este es el nudo angioc vamos a hacer un nudo de zapato un nudo simple de zapato pasando la hebra verde sobre la hebra blanca y ahora lo repetimos pasando la blanca sobre la hebra verde la hebra blanca va a pasar sobre estas dos hebras y luego bajo las dos hebras y sobre ella misma haciendo este loop acá y la hebra verde va a pasar dentro por encima del loop blanco por debajo de las dos hebras blanca y verde y por debajo de esta parte del loop también luego por encima de estas tres vamos a sostener estas dos hebras aquí estas dos hebras aquí y queda la primera parte del nudo para la segunda parte del nudo la hebra blanca por encima va a pasar por el loop dentro de esta argollita blanca y verde y por entre esta argollita verde al igual la verde va a pasar pero por debajo y por debajo de esta verde y luego si por el mismo sitio que pasó la blanca por dentro de esta argollita por dentro de esta argollita esta listo vamos a apretar esta argollita acá para formar la segunda parte del nudo que es igual que este se sube y se baja el nudo todo tuve que apretarlo una parte y ahora hay que subirlo y quitarle las orejitas primero lo vamos a subir para lo cual vamos a seguir la blanca la blanca y y otra vez de esta argollita va a terminar en la orejita blanca entonces ya sumamos la parte blanca y la verde la seguimos igual va a terminar a través de este loop la orejita y la orejita entonces ya lo tenemos arriba ahora falta ahora falta quitar las argollitas entonces vamos a seguir la hebra blanca las orejita y aquí aquí y aquí y ahora la verde la verde por acá y termino acá para que quede y el nubito